¡Suscríbete! . . . . . . . . Una posa en el centro, Junior, y a la diagonal. Gracias a la diagonal. Siguiente, Fernando Santos. Gracias, Leandro Andrey Suk. Siguiente, Mike Sampaio. Gracias, Siguiente, adelante. 171, Joao Pedro Sousa Frito. Gracias, Siguiente, adelante. Siguiente, 173, Ramón Oliveira de Sousa. Gracias, Siguiente, atleta, número 388, Christian Bachatay. Gracias, Siguiente, Tiago Tavares, 391, adelante. ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no! 1 en el centro y 4 en cada lado Ok, 171 al centro, 171 al centro 170, vamos, todos para un lado, todos para un lado Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está 172 del lado, ahí, ok 3,88 y 3,99, 3,91, cambian Cambian, están al lado, cambian, cambian 1,67 al otro lado de 98 Y todo el mundo baja 1,67 al otro lado de 98 1,70 y 98 cambian 1,70 y 1,71 cambian 1,72 y 1,64 cambian 3,91 y 1,73 cambian 1,70 y 1,72 cambian Caballeros, de espalda De frente 1,70 y 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 1,70 Miren los números a los jueces, muy bien, mantienen la pose, de espalda, y de frente, 1'73 y 1'67, cambio. Caballeros, muchas gracias. Muy amable, fuerte el aplauso para la última categoría, Open y vamos, vamos a los resultados, premiación Silvia. Open Class F, tenemos 9 atletas, adelante, 9 atletas. Noveno puesto, noveno puesto va para la teta número 388, Christian Bachatay. Octavo puesto, el octavo puesto va para la teta número 167, Leandro Andreizup. Séptimo puesto, el séptimo puesto va para la teta número 173, Ramón de Oliveira Sousa. Top 6, 172, Orlando Torres, sexto puesto. Quinto puesto, el quinto puesto va para la teta número 391, Thiago Tabárez, contra el aplauso. Top 4, cuarto puesto, la teta número 170, Mike Sampaio. Y tenemos el top 3. Tercer puesto, tercer puesto va para la teta número 164, Fernando Santos. Segundo puesto. Segundo puesto, segundo puesto va para la teta número 171, Joao Pedro Sousa Brito. Y campeón, y se lo limpia 20-23, en la teta de Junior Rosival. Un aposo, muchachos. Muchas gracias, puede retirarse, se queda solo campeón. Muchas gracias, campeón, y al Oberoi.